El Departamento de Justicia notificó a los jueces que manejan asuntos de inmigración que tienen que acelerar los casos pendientes. Los magistrados de las Cortes de Inmigración recibieron un memorándum en el que se les pide cerrar los casos que administrativamente no son de prioridad. Unos casos de personas que pueden arreglar, no hay necesidad de que estén en la Corte. Unos casos donde hay unas peticiones pendientes para poder eventualmente arreglar, no tienen por qué estar en la Corte tampoco. Y están urgiendo una vez más, diciéndoles cierren estos casos. El Departamento de Justicia tomó la decisión porque los recursos son limitados, la misma razón por la cual cientos de inmigrantes fueron liberados de centros de detención recientemente.